bienvenidos sean todos ustedes un día más al canal yo soy nina para los que no me conocen y hoy les traigo esta propuesta un postre de chocolate que solo se hace con tres ingredientes y en apenas unos pocos minutos el primer ingrediente va a ser medio litro de leche que son aproximadamente dos tazas de leche puede ser leche entera leche descremada leche deslactosada o incluso los que no consumen productos animales pueden probar con alguna leche vegetal después vamos a necesitar 40 gramos de almidón de maíz o también conocido como fécula de maíz o conocido como maicena y muchos me dicen nina no tengo balanza cuántas cucharadas son son tres cucharadas soperas bien colmadas y ahora lo que vamos a hacer es con el batidor mezclar esta parte muy bien y esto es muy importante para que la maicena se disuelva bien en la leche se van a dar cuenta que está disuelta cuando ya no tenga grumitos o pelotitas de maíz y ahora vamos a agregar el tercer y último ingrediente que es el chocolate y vamos a utilizar 300 gramos de chocolate con leche no usen chocolate amargo porque si no la preparación les va a quedar amarga porque no estamos agregando azúcar adicional en cambio el chocolate con leche ya viene dulce y son 300 gramos que no les voy a dar medidas en tazas porque simplemente van a pedir que les pesen 300 gramos cuando lo compren y ya está y yo lo compré a esto en una casa de repostería y ahora nos vamos a ir directamente al fuego vamos a poner esta preparación y la vamos a mezclar constantemente para que no se queme y para que no se pegue lo primero que va a pasar es que se va a calentar la leche y ese calor va a disolver el chocolate y luego al romper el hervor se va a espesar gracias a la maicena les digo que este este proceso estos pasos no demoran casi nada porque solamente es medio litro de leche por ende bien rapidito ya este postre va a estar listo así es que tengan en cuenta de mezclar continuamente acá pasaron apenas dos minutos y así es como va quedando y una vez que rompa el hervor o sea que salgan burbujas bien grandes lo vamos a dejar que se cocine durante uno o dos minutos más y van a ver como espesa acá les muestro cómo quedó esto ya está listo tiene una consistencia como de los postrecitos de caja que se hacen al fuego con leche muy parecida a la consistencia así es como queda y nos vamos a ponerlo en los moldes yo voy a usar estos moldes que son descartables y que vienen con tapita porque se los muestro así porque quizás muchos de ustedes están buscando opciones para vender y esta es una muy buena opción si ustedes tienen un kiosco o no sé una roticería y quieren agregar postres esta es una muy buena idea una muy buena opción pero por supuesto que pueden usar vasitos y lo van a comer en su casa o pueden hacerlo incluso en un molde una pírex en un refractario en fin no hay ningún problema y un consejo que les doy es que ni bien sale del fuego empiecen a llenar los moldes con la preparación en caliente porque este tipo de postres tiende a formar en la parte de arriba como una pequeña capita más gruesita y más sequita que el resto de la preparación entonces lo ideal es rellenar los moldes ni bien sale del fuego y lo voy a dejar sobre la mesada que se baje un poco el calor que se endivie y después lo voy a mandar a la heladera aproximadamente dos horas pero quizás hace falta un poquito menos yo lo dejé dos horas y ahí sí va a estar listo para servir y me salieron cuatro porciones son porciones bastante bien servidas les diré porque yo soy bien golosa y pude solamente con una porque es un postre demasiado sabroso demasiado intenso de sabores o sea muy 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 rico así que con una porción les diré que es más que suficiente miren ahora después que salió de la heladera con un poquito con los dedos así se deja despega y ahora comienzo a hacerle esos movimientos al molde para que le ingrese aire entre el molde y las paredes y para que se pueda desmoldar y no da ningún ningún trabajo ni se rompe y ahora simplemente para decorar le voy a poner un poquito de crema chantilly y una frutillita porque hoy justo fui a la verdulería y vi que ya están empezando a estar en temporada las frutillas así que dije porque no pero le pueden hacer una decoración con caramelo o con nada simplemente y así es como quedan la verdad a mí me parecen súper vistosos estéticamente me llaman muchísimo la atención y la comida ingresa por los ojos este me parece el postre ideal para una cena especial para un almuerzo especial se me ocurre quizás para un aniversario o para un cumpleaños o para no sé un momento especial me parece que este postre es perfecto es económico fácil de hacer muy difícil que te quede mal y muy muy sabroso mira por dentro cómo se ve no sabría describirselos lo que más puedo decirles que quizás puede ser como un mousse no sé pero es delicioso y déjenme decirles que combinado con la crema chantilly guau 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 gracias por ver hasta el final y les mando un beso grande grande guau 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 gu